¿Qué es el zorrito de Akumal Natura Rescue? Lo hable en el rescue y ahora lo vamos a capturar y le vamos a poner un suerito y a intentarlo alimentar para liberarlo en cuanto esté un poquito más fortalecido. Es una cría, tiene dos o tres meses y probablemente por algún motivo la madre lo abandonó. Lo vas a sostener la cabeza, así como lo tengo. El suero se lo voy a poner subcutáneo, nada más sostén ahí un poquito de firmeza y de este lado sostén un poquito de patas traseras. El suero se lo voy a poner aquí, subcutáneo. Va a ser algo rapidito. Se le está proporcionando, Fausto. Suero solución Harman. Es para reponer líquidos. Para hidratarlo, ¿verdad? Para darle con esa deshidratación que trae. Y luego tienes por ahí una papilla hecha con pollo y con un poquito de leche, ¿verdad? Sí, para darle un poquito de alimentación forzada y que tenga energía para que pase la noche. Gracias. 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 Gracias.